os quiero enseñar cómo es este o moda 5 de hecho modelo que como podéis ver aquí es para spain modelo de combustión que hemos probado que ahora pondré las imágenes para que veáis cómo es primero cómo suena en este caso se ve bastante robusto el sonido y luego acabados plástico rígido plástico rígido plástico rígido aquí empezamos con piel y cosidos botonera muy habitual en muchos modelos chinos que llegan a españa plástico rígido una imitación de madera y plástico rígido en el objeto sin ser forrado si nos vamos a la parte de los asientos formato buquet en este caso con varias líneas más tantes cómodos sinceramente tanto en la prueba que vistes anteriormente como en este modelo que es el definitivo para españa asientos cómodos techo solar hasta la mitad del vehículo luego ya no tiene consola central elevada con sectores de marcha volante multifunción y la doble pantalla en color para velocímetro y toda la gestión en el salpicadero nos encontramos una goma blanda que no es rígida y todo lo que nos encontramos en negro piano está en esta consola central y en el volante el resto es un color mate que ayuda bastante a no coger tanta porquería y polvo tenemos asientos regulables en conductor electrónicamente aunque sin memoria y si nos vamos a los diseños exteriores vemos cámara 360 así es el frontal de este omoda 5 que ya conocéis y ya hemos estado probando las luces a los laterales aquí arriba solo a la luz de día parrilla abierta lo general es un modelo de combustión unice el capó como veis musculado digamos se ha querido poner esta forma elevada en la parte central para darle más estilo deportividad cámara de ayudas a la conducción y control de lluvia principalmente y luces automático y la verdad que una línea que se ve bonito todo dependerá del precio y del rango de precio que llegue este coche no viene con tapa cubos viene con llantas de aleación en este caso de color negro hay otras versiones que conjugan también tenemos línea de carbono en esta parte inferior si vamos a las plazas traseras nos encontramos las mismas paneles de puerta asientos de piel con reposabrazos y reposacabezas en la parte central doble asiento aunque puede haber tres pero bueno es más incómodo siempre en el centro usb central salida de aire así es como se ven los asientos por la parte trasera con esta ventanita aquí en el centro isofix de acceso fácil y en este caso no tenemos techo solar pero sí que tenemos luz de cortesía si nos vamos a la parte trasera nos encontramos este doble difusor como veis viene por aquí la entrada de aire pero no llega a la parte de abajo limpia en la parte trasera tercera luz de freno antena formato tiburón y este es el diseño de la parte trasera de la moda 5 para mercado europeo para golpes en la parte superior que le han hecho una especie de acabado inserción en color carbono cromado en los escapes falso por los escapes en realidad están en la parte inferior tercera luz en arriba y abajo la antiniebla sensores de aparcamiento delante y detrás y cámara 360 y luego todas estas ópticas que tenemos frenos marcha atrás que está abajo bueno la antiniebla que está abajo perdón y aquí nos encontramos las láminas verticales de las luces led en el diseño de líneas generales a mí me gusta lo que nos falta por ver exactamente es poder probarlo con más tiempo poder tenerlo en casa y poder hacerle ni más ni menos más pruebas la verdad el coche me gusta pero todo dependerá del rango de precios al que llegue volumen selector de marchas freno de mano electrónico auto hold asientos calefactables modo de conducción selector de marcha botón de arranque del coche doble pad para cargar el teléfono botón de encendido ves la animación última prueba del día de hoy andoni que es como siempre en todo mucho mejor conductor que yo le vamos a dejar que conduzca en este caso el omoda 5 de combustión que es el modelo para españa en concreto si esa tracción delantera con suspensión multi link la parte de atrás porque hay diferentes plataformas diferente de para diferentes países hay algunos que tienen suspensión de brazos tirados con eje de torsión en la parte de atrás y este es este va a ser el modelo que acaba en españa así que vamos a probarlo mejor dicho que andoni no pruebe y el resto somos espectadores sin pasar mucho miedo esta es una prueba de aceleración y frenada así que vamos a ver si el móvil nos sale volando y lo podemos grabar todo bien los control si se puede corta pero bueno 80 90 100 100 110 freno eh freno eh Haciendo esquiva pues frena bien frena bien pero frenaba mejor el arizo el arizo GT si es más bajo y tiene vuelta vale bueno con las alcantarillas y la rueda de izquierda que es lo que más pasa a mí ahora es frenar freno eh si enciendo el cuerno automáticamente si para un SUV relativamente bien eh si si bastante bien el arizo lógicamente es un compacto o sea es una berlina es una berlina compacta pero pero va bien eh vamos a ver qué tal funciona para el sistema de de tracción y cómo se equilibra sobre todo a la hora de perder la la suspensión hace media vuelta solo la la rueda que pierde tracción hace media vuelta y el diferencial directamente lo lo para vamos a ver cómo sube a esta plataforma y vamos a grabar también toda la parte de los bajos porque este es el modelo 4x4 y luego tenemos la parte de inclinación creo que quiero que podáis ver es exactamente como el vehículo se inclina y gestiona el ir en un paso de vías a tres ruedas la verdad es que el coche con su configuración 4x4 va excepcional para esta prueba tan extrema como veis mirad la inclinación que tiene y el coche se comporta muy bien flexiona bien y hace un control de tracción más que decente amigos prueba de moda 5 ojo ojo que vamos a a probar suspensiones a ver que tal cruje control de tracción no cruje y no cruje vamos a hacer un badeo si ojo a la inclinación lateral oye bien eh va bien eh va bien eh si 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 le puedes preguntar si es 4x2 o o además vas muy bien agarrado al menos aquí adelante no te mueves mucho no te mueves mucho no te mueves mucho ni si Gracias.